Vale, tendré que ingeniarme los parados para atravesar la barrera Vale, esta es la de antes ¿Ya puede hacer esta? No, tiene que ser más peso, a ver Ah, ahora sí que me deja, porque ahora estoy petado Bonito Dice, recupera el ánfora de Olo en la cámara del tártaro Consigue la pieza de las alas completando la constelación de... Vale, uno es por allí y otro es aquí Vamos para aquí primero Ah, pero tenemos que activarla, obvio Para dentro, chaval Bonito Mira, esto es una transición, eh En plan, aquí un tipo de carga, vaya Yo hasta allá estoy aquí Joder, es súper rápido Uy, el gerante de un ojo El cíclope Ya me confundo botón, tío Y esta va a ser Y esta va a ser... Sí Tira para allá, amigo ¿Está a tope? Está a tope Vale, y este... Este lo podría haber cogido y tal con mi poder ahí de cogedor, pero nada Va Vale, locos Otro punto de guardado Está guay, hay punto de control, eh No sé, visualmente el juego me encanta, tío Uy, casi me quedo sin esta mina, tú Ay, hostia Me había pegado, tú Digo, lo esquivo Digo, no, no Hostia, no Tengo que esquivarlo justo cuando... Cuando lo tire Y... Pegao Mira, se pega entre ellos Eso mola, tío No se suele ver en los juegos, eh Que los enemigos se pueden pegar entre sí Nada, es re bárbaro Mira qué pasó a combo, crack Mira qué pasó a combo Nada Lo bueno es que los gastos también a cuando pego, ¿sabes? Eso es muy buena señal Uh 46 de combo Me dispongo a darte la... Eh, un cofrecito, me gusta Me lo llevo Ah, que es para curarme Si no me han tocado Vale, pues esto Ok Vale Pues eso tendré que coger en otro lado, me imagino, ¿no? Vale ¿Y si como de mañana lo cojo? No puedo cogerlo de aquí, ¿no? ¿De aquí? Ah, amigo Ahora se entiendo Vale, pues justo aquí Vale, montar puzles Pues son fáciles, la verdad No me cañaste Tampoco tienes que ser un Einstein, ¿verdad? Ser aquí científico y tal Para averiguar las cosas Menos mecanismos, tú Si un mecanismo ahí para... Con ruedas y tal Pero luego flotan, ¿sabes? La bichada Mira ahí Esto es el tártaro Bonito, por cierto El tártaro, ¿eh? Bonito Oh, una bolita Vamos a ver Muy guay, tío Vale, una completada Y esa Esto No Espérate ¿No tengo que darle con mi potencia inhumana? A ver Uy, me he pasado, gente Lo siento No ¿Cómo de mañana? Recupera el alma Ah, moviéndola Sería inveje, tío Si es que no me acuerdo Que tengo aquí poderes mentales, tío Vale Lo que tengo que hacer desde este lado Es tirarla Es empujarla para allá No sé capaz Ahí estamos Esa Esperemos que no la quede Como la quede en el medio lo ha liado, ¿eh? Nah, yo creo que está bien Nah, re bárbaro Venga, pa' acá Vámonos, pa' acá Venga, vamos Esa ¿Se va a quedar ahí? No, hombre, no Esa, vámonos Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Tengo apoyo Y además el saltito plan ahí Super alto que hace Uy, va, menos va Aquí sí, saltito doble por si acaso No me ha dejado Uy, ¿nos entretenemos ya a Tifón? Yo creo que sí, ¿no? Ya es un momento para ello El inframundo El inframundo ¡Oh! Ven conmigo, Sofro Así que quieres bailar, ¿eh? ¡Jejejeje! Oh, jejeje Oh, es perfecto El monstruo adorable era muy juguetón Justo lo que necesitaba Para aliviar su mente de preocupaciones Era un regalo del Olimpo Que conservaría eternamente En lo más profundo de su corazón Que siendo vulnerable Siempre estaba dispuesto A ataques imparables Vale ¡Ay! No me gusta lo tengas fijado Vale, los ataques en rojo Como he dicho Gente, son ataques Que no se puede esquivar, ¿vale? Tómale ¡Oh, vaya guantazo! Me ha pegado, tú ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué chulo, tío! Me puedo pasar por debajo de mis piernas, tío ¡Qué bueno! ¡Nada! ¡Qué guapo está hecho, eh! ¡Nada! ¡Está guapísima, tío! ¡Qué chulo, tío! ¡Está muy guapo, tío! ¡Oh, vaya guantazo que me pega, eh! ¡Te metigo! ¿No podría serlo ya? Así Bueno, a ver si me ha fallado, eh ¡La piedrecita que echala! ¡Oh! ¡Pero le quitas cintas de la piedra, tú! ¡What the fuck! Ah, le voy a tirar las piedras, pero cien por cien Bueno, pero no Fíjate Lo que le quito con las piedras, ¿sabes? ¡Ah! ¡Nada! Lo que le quito un montón, tío ¡Eh, verdad! Le podía haber metido con el arco, sí Esto me curaba, tío La debida es que le he quitado, eh Con las piedras Le quitaba ciento treinta, tú Y cuerpo a cuerpo le quitaba Treinta con el básico Y con el otro no lo sé Me voy a recuperar por si acaso Me voy a decir que me caiga Vale Una ánfora, ¿no? ¿Es esto? Espera Sí Cuando el ladrón dijo que era el ánfora de Eolo Pensé que estaba decorada con los vientos del dios No que estarían dentro Algo tan pequeño no puede contener el viento Es imposible Me lo llevo Y desapareció Parkour Ánfora de Eolo Pues sí Ya me he llevado el ánfora de Eolo Qué easy, ¿no? Venga, más rayido, tú Va a ser, me molaría ver el poder A ver si O tener habilidades que subir y tal Me molaría mucho Mira qué pinta de fucker que tiene Ha obtenido el rayo de Zeus Más uno Estaba leyendo ahí lo que ponía Dice No todas las paredes del tártaro son escalables Pero Adels Y ahí se queda Vale, esto es una brecha Ay, ya se ha quitado esto, ¿verdad? Sí Vale, vamos para afuera Porque me imagino que tendré que seguir el camino Vamos a seguir la historia, obviamente Por aquí Vale, pero tenemos que subir para arriba Para ir hacia Es decir, consigue la pieza de las alas Completando la constelación del observatorio Vamos a esperar a que se nos recarga esta mina No entiendo muy bien cómo es eso de caída Bueno, caída sí Pero el tema del pulso Oh Hostia, me ha pegado tú Va a 30 Hay varias arpías ahí arriba, ¿eh? Ahora tengo flechas ¿Y cómo? Ah, se van encargando las flechas Vale, vale Vale, le he quitado exactamente la misma vida Que con las flechas Pero lo puedo matar más rápido, ¿sabes? ¿Qué haces exactamente? Nada, ¿no? De locos ¿Le tiene cosas parecidas al God of War? Sí Luego hay otras Muchas que deseas que sean así Como por ejemplo Cuando le pegas mucho a los monstruos y tal Que se quedan como con estrellitas Me recuerda mucho al God of War el primero, ¿sabes? Como que si le pudieras hacer algo así Como un ataque especial Con animación, ¿sabes? Vale, a ver si le pego a este No, y luego Cuida, amigo Vale, vamos a pegarle ya a ese ¿Me he pegado? ¿En serio? ¿Cómo voy de vida? Perfecto ¿Le he dado? Sí, le he dado 27 Tampoco le he quitado mucha vida Si cargo o no cargo El tema de la flecha, ¿eh? El arco, vaya ¡Guay, guay! ¡Guay! 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 Con eso me revento Tienes que ir a ataque pesado, ¿vale? Con el hacha Para arriba me imagino, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿se va a arpear? ¿Es arpear? Ah, no, era un cuervo Pero tiene que tener un orden, ¿no? ¿Esa flecha infinita? Sí, se va recargando Tiene un cooldown Vale, tenemos que hacer esto, ¿vale? O sea, se supone que Esta es esta de aquí Donde está Esa sería Esta Pero No entiendo exactamente Ah, igual con otras piedras Podría hacerlo Menos que sí, ¿verdad? A ver Sí, yo creo que sí A ver No, hombre Quédate, quédate ahí, hombre Está tal cual A ver esta No ¿Cómo demonios hacemos esto? Dice, pinta bien Pero es bastante caricaturesco Bueno, sí Es que no sé Cómo tengo que hacer esto, ¿eh? Aquí me queda un poco ¿Alguien sabe cómo hacerlo y tal? Me he cargado Y se supone que sí Cuando tú pegas con el arco En la cabeza y tal Sí que Bueno, ¿alguien sabe griego, gente? Qué susto Vale Tengo que conseguir acertar O sea, resolver este acertijo Pero no creo que pueda Sí Es que necesitamos más piedras de esas Amigos Sí, vale Necesitamos más piedritas Vale, vale Ah, pero por aquí no puedo pasar No Vale Ah, ahora sí No entendemos bien eso Pero bueno, vale Vale Tenemos ahí Tenemos dos, me parece Vamos a dar una pequeña vueltecita a esto Eran dos, tres Que eran cinco, me parece ¿Verdad? Cinco en total Vale Vamos a dar otra vez a la palanquita a esta A ver Ahí arriba hay algo De oro, ¿eh? Bonito Quita, hombre Que parece aquí El asesoría a tope Amigo Vale Vale, ya he entendido Nah De locoso De locoso De locoso Tiene Tiene puzzlecito Me gusta Y este Se supone que solamente hay dos ¿Verdad? Sí Vale, me las tengo que llevar a doble Está aquí Y ahora voy a hacer Sí, es que soy buenísimo Crack De hecho Es que estoy Estoy malísimo Tú Perdón, me la lio No puedo tirar la aquí abajo Ya está Vale, son cinco ¿Verdad? Sí Vale, pues una aquí abajo Nah Esto va a ser De momento Claro ¿Cómo vamos a hacerla solamente con una? ¿Sabes? No Esta está Esta Está hecho Venga, suba, amigo Y la otra Vamos a poner esta aquí suelta ya Y la que me quedan Que están allí Son dos Bienvenido Están aquí ¿Verdad? Sí Nada, fíjate El juego tiene un poquito de todo Que si Bueno, historia tiene bastante Amigo Eso es que no veo Si es que soy un crack Vale Pues pensé que iban a estar las dos juntas Pero no No están las dos juntas ¿No? Vale, una Si aquí me falta una vaga solamente Gente Sí, sí, sí Bonito, bonito Vale, faltaría una Imagina que está para estas escaleras arriba ¿No? Eh, ¿listo? Ay, pensado que eran estos Menos más Esto es para No sé para qué es esto Pero me lo llevo Suéltate, hombre Qué pesado Qué manera que tengo Cuando se engancha Y que parece una lapa, tío Uy, está muy alto, ¿no? Vamos porro Ok Estas puertecitas Ah, estas son las de antes, ¿no? Sí, aquí ya estaba antes, ¿verdad? Sí ¿O no? No, no, aquí no está ¿Ataque pesado o algo? Ataque pesado Bien Ay, perdón Le he dado sin querer a ese botón Vale A menos tendré que entrar por algún lado Voy corriendo a ver si me da tiempo No Por aquí no No, esto es de oro O sea, dorado Eso no creo que se pueda romper Vale, pero Hacer Tenemos que hacer algo aquí, ¿eh? Sí o sí 100% Si tenemos que hacer algo aquí 100% Ahora ¿Cómo demonios entramos aquí dentro? Porque ahí creo que se me ha hecho ver ahora Una bola de esas azules Vale, tenemos eso ¿Esto sirve de algo? ¿Se supone que se abre algo? Es que no estoy seguro, ¿eh? Está suelando con muy mecanísimo Pero no estoy seguro de lo que suena Hmm A ver No Ah, igual tengo que hacer ahí una cosa A ver ¿Es con esta? Sí, es con esta De locasos, locasos Bonito A ver, a ver ¿Qué me da tú? Toma patadón Este me recuerda mucho a God of War ¿Eh? Yelmo Yelmo Qué guapo Yelmo Valor del soldado A ver Ese no era ¿Cómo era, gente? ¿Es otro? Ah, es este Vale, vale A ver Oh, qué guapo Más 20% de resistencia Obtenida al impactar Con la espada Ah, esa es nivel 4 10% de daño Con la espada Ya ves tú Qué tendrá que ver Ponerse un casco Con hacer más daño Con el arma, ¿sabes? ¿Y esto? Más esas armas que tenemos Así podemos ahorrar las armas Nada, está guapísimo, tío Mira, mira, mira Mira qué porte, hostias Guardado rápido Ah, puedo guardar rápidamente Bonito Las alas Guau, tenemos un montonazo de accesorios, eh Pero muchísimos, tío ¿Esto para qué es? Habilidades Ah, esto es lo que yo decía ¿Ves? Para aumentar habilidades y tal Vale, de momento ahí no vamos a tocar nada Porque de momento nos han dicho nada que hacer Vale El invitero se usa para administrar el equipo de Fénix Bla, bla, bla Vale, bonito Vale, aún así Ah, está guapo, eh Un cabezazo me regresa a la gestación Eso sí, por aquí no era, eh O sea, por aquí Eh, no, se vea qué hora que es Esto era para esto Esto como para literalmente Consiguen armas y tal Y otro, a ver, ¿qué será este? ¿Qué? Pito valor del soldado Uf, bonito Me lo pongo El 10 Hostias, qué guapo está Mira, mira, mira Dios, mira qué pedazo de... Dios Está guapísimo, tío Uf, está guapo, eh Más uno a los bloques de resistencia Y esto daba más uno bloque de salud Nah, de locos Y sí, el juego sale el día 13 de diciembre, ¿vale? Pero bueno, porque Seré content creator Es decir, creador de contenido de Ubisoft Y tal, pues me han dado el juego antes Igual está arriba el todo esto Hmm, tenemos que buscar El otro, gente Y no creo que sea aquí, ¿no? Yo creo que esto era simplemente para... Es que me iba a subir para aquí arriba Nah, no tiene la pinta de que sea para ahí arriba No creo que sea tan bugueado ¿Sabes? Para tener que hacer eso así Vale, por ese ya hemos ido Y si tenemos que ir por aquel lado Vale, podemos incluso llegar a aquel tejado Vale, nos falta solamente una Ah, no, ¿sabes dónde está tú? Espérate Vale, falta una Y esa una, ¿dónde diablos estará? Vamos a ir para aquel lado, ¿vale? Para aquel templo Es aquí Es aquí Ahí está, ahí está, ¿vale? Vamos a ver si hemos visto por aquí algo No Esta se rompe A mí Ay, esto lo puedo coger, ¿no? Sí Ay, va en toda la cabeza, tú Vale, antes de hacer esto Voy a hacer una cosita Ahí sí puedo empujar más A ver si hay algo escondido, ¿vale? No Voy a aguantar Me voy a pegar la cabeza, te metí ¿Puedo sprintar? Puedo sprintar Pero vamos a sprintar de frente, ¿vale? No, se muestra bastante intuitivo el juego, ¿sabes? Espérate, miren, aquí he pillado Para arriba Bastante intuitivo O sea, se ve viendo Donde tienes que hacer todas las cosas Y todo eso Los puzzles son para No sé, tampoco tienes que tener Un cerebro como Un delfín, pero bueno Uf Mira que guapo de arpa A ver Un momento aquí la mano Mira, mira, mira La mano, dice Monedas de caronte, bonito Más ocho monedas de caronte Bueno, ¿cómo podré volar, gente? No sé Me imagino que será con estamina No podré volar todo lo que quisiera Creo Mira que guapa armadura, tío Te doy la bienvenida a la isla Áurea Un recordatorio de mi mayor éxito Y de mi mayor fracaso Que los dioses acepten mi ofrenda Y pueda volver a verte Ícaro Son las alas del gran Pédalo Seguro que él construyó Todo lo que hay aquí Todos los templos No me puedo imaginar Cómo le puede afectar a una persona Perder a un hijo así Vale Tengo la pieza de las alas Y el ánfora de Eolo Del tártaro Ahora A encontrarme con el desconocido En la cima del observatorio Ícaro Creo que era el que se... Bueno, sí Menos que sí Diré que sí Ahora explico la... Ahora explico la historia, ¿vale? Si no la cuenta Porque esta sí que me acuerdo La historia de Dédalo Vale, la historia de Dédalo Como habéis visto por aquí Estas eran sus alas ¿Qué pasó? Él inventó unas alas Vale Y las juntó con cera O no recuerdo con qué material era ¿Qué pasó? Que voló tan cerca del sol Que la cera se derritió ¿Qué pasó con Dédalo entonces? Que pegó una ostia en contra el suelo Pues que bueno Vale, por eso cuenta aquí esa historia Y por eso eran... Estas las... Sus alas, vaya Pero bueno Voló, voló tan alto Dédalo, ¿vale? Que estuvo tan cerca del sol Que la cera se derritió ¿Y qué pasó con Dédalo? ¡Bum! Mete, mete Uy Bonito Oh, es tifón Ya sabes, Melo, no vueles El Azmin Está guapo, tío Te hundiremos, tifón Te hundiremos, ¿eh? Como antaño Esa caja... ¡Abre las alas! ¡No puedo! ¡Ya te tengo! Se lleva el peluca ¡No podréis esconder! Bonito Al pozo Tú nos hemos mandado Vamos Tenemos que escondernos Ya Pero ¿Qué Era Ese monstruo? Balroc Demonio del mundo antiguo Tifón ¿Tifón? ¿Tifón? Oh Ese mismo Te lo explicaré Cuando lleguemos Al salón de los dioses ¿Te gusta volar? Estas salas Serán de Dédalo De Dédalo El gran inventor Qué guapa, tío Es precioso el puto juego, tío En fin Que no funcionaron bien Y su hijo se mató Ah, como funciona Sí que funcionaron bien Lo que pasa es que Basta con que no te acerques mucho a Helios Ni tampoco vayas al aseo Durante las turbulencias Helios es como llamaban al sol Eso no lo sé De hecho, si alguien sabe cositas de... Y ahora te da por salvarme ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que no entendí la mitad de la profecía Pero si el oráculo estaba en lo cierto Adalid en la cima Eres el único que puede evitar que Tifón moldee de nuevo el mundo Ni siquiera sabemos si hablaba de mí Alguien tan empeñado en ofrecer ayuda como eres tú Debería saber cuándo hay que aceptarla ¿De qué estás hablando? Ah, dos benditos ¿Cómo te va a ayudar en la ofensa el heraldo alado? Si no te dejas Con la ayuda del heraldo alado Espera ¿Heraldo alado? No puede ser Tú eres... Hermes Hostias Ay, no recuerdo que era Hermes, gente ¿Dioses? ¿Entonces las historias son ciertas? A ti te pasa algo en la cara porque se te ha vuelto a aflojar la mandíbula Boca aberta, a ver A ver Voy a volar Lo he dicho Quien diga datos y tal de esto Que pone perfecto, ¿sabes? Es verdad, el mensajero de los dioses El que era súper rápido, ¿no? ¿Era ese? El que tenía las voces Ah Qué guapo, tío Pues sí, dos horas tú Qué bueno Qué guapo, tío Encima se ve la ala esto Era él, ¿verdad? Hermes Es que... Estoy por ver la película de Hércules La de dibujo de hace mil años, tío Hermes era el que tenía las botas Así con unas alas, ¿verdad? Que era súper rápido Y por eso era el mensajero de los dioses, ¿no? Creo que sí, que era ese Para saltar y planear Vale, tenemos que ir hacia... Hacia allí Guau, pero está guapísimo el puto juego Lo digo A ver Ah, mira, voy así, ¿no? Picado, caído libre Vale Bueno, un poco de excepción ante las alas También te digo, ¿eh? Un poco de excepción ante las alas También te digo, pero bueno Igual es que de momento es un... Dice, consulta el menú de tutoriales Para volver o volver Bla, bla, bla Vale, a ver Un poco de excepción ante las alas Sí Sí, es el mensajero de los dioses Vale, vale ¡Ah! Me haces pargueras ¡Tú! ¡Tómale! ¡Tómale, puerco! Mira, se me ha cargado el remoto ¡Toma! Ahí está Que sí le he pegado a los tres a la vez Bueno, no, porque están separados, tío Uno menos ¡Eh! ¡Pero muérete ya, perro! ¡Nah! ¡Tómale! Uno menos Y mira, se me hace ¿Puedo cargar el ataque? No, vale No me atacan, ¿eh? O sea, no me pegan, ¿eh? Soy... Soy un dios para ellos Bueno, seguramente al final del juego Me dirán que soy un dios y todo eso, ¿no? Lo típico, ¿no? Se han ido 300 créditos ¡Oh! ¡Oh, bonito! O sea, solo por eso Ese creco es la manera del juego, ¿eh? De hecho, lo que quería decir Historias así de esto Quien era Hermes, por ejemplo O quien era tal Como ahora, ¿vale? Perfecto No hubo armas Labris Labris prohibido A ver Encima, claro Es para el arma secundaria H de Atalanta 40% de daño Durante 6 segundos Sabe realizar un bloqueo Perfecto Ya, es que sí Encima eso Encima se ve visualmente Es lo que me gustaba de estos juegos, gente Hermes tiene un casco con alas No, sí Incluso las 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 piernas O las zapatillas También eran así como con Como unas Nike Jordan de esas Del estilo, ¿eh? Pues mira, vamos a explorar un poquito Para aquí, si queréis ¿Esto qué son? ¡Oh! No, esosos ¡Qué guapos! Dios 2.75 le he pegado, ¿eh? A ver ¡Uy, va! ¡Ah! Claro Me ha quitado uno de vida por el Bueno, espérate Que me revienta, tú ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uh! ¡Cúrate, papá! ¡Cómete, puto! ¡Come, come, come! No me lo he hecho Todo el demonio, tú Vale, es que Los que Cuando el monstruo Se pone en rojo No puedo atacarle, ¿vale? O sea, no puedo esquivarlo Perdón Vamos a cagar a primera vez, ¿vale? ¡Uh! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo estás poniendo tú! ¡Ah, vale! Puedo hacerlo del tirón Vale, vale ¡Corre, perro! Vamos a aparecer Es mal que si te vas a combate Es bastante rápido, ¿sabes? Ahí viene el tonto, ¿sabes? ¡Hostia, no me has como pegado, tú! ¡Esa es! ¡Ah, pero pegue! ¡Quítame un poco ese arma, eh! Vale, ese me lo he cargado, sí ¿No menos? Vale, ahora con uno solo Sí que es más fácil Porque al haber uno solo No me tengo que concentrar en dos, ¿eh? Es que casi que quito lo mismo Con el principal Que con el secundario, ¿eh? Y no me rinta A ver, voy a esperar a que me... Vale, a ver Nada, es que tampoco quita demasiado Ese arma secundaria que he puesto, ¿eh? De hecho, hay pausa Vale, sí que hay pausa Voy a verla Cuarto presión de daño Durante seis segundos Al realizar un bloqueo perfecto ¡Ah, un bloqueo! No sé cómo se bloquea, tío Yo pensé que era un esquive No, no Que me engancha el cable, gente Ya estamos Bueno, pues se me ha complicado un poquito, eh Nada, pero es un poco espectáculo Sí, estoy en PC con mando, gente Porque lo quería para Play 5 Pero nada No lo hay O eso creo, de momento Al menos la Key, ¿vale? No me la han podido dar para Play 5 Bueno, tampoco lo he pedido Me han dicho Xbox Play 4 O PC Digo, bueno Pues para PC Qué guay, tío No sé, de momento Es que tampoco sé cómo bloquear ¿Cómo se bloquea, tío? No sé cómo se bloquea No sé cómo se bloquea